Sede Televisión Forjando Ideas Hola que tal querida gente de Degollado Estamos una vez más aquí en su programa X Somos Chavos Mi nombre es Carmelo Macías Yo soy Laris Macías Y pues como saben nos habíamos tardado un poquito Porque pues estábamos de vacaciones Pero ya estamos de regreso y traemos todo la actitud Y con muy buenos temas que vamos a ver ahorita Y bueno, vamos a tener un programa tan divertido Y tan fuera de lo común Se trata de los certámenes de belleza Y pues les va a encantar porque vienen sorpresas Y mucho de qué hablar Tenemos invitados especiales Como Fernando Gutiérrez Barajas Coreógrafo profesional Voy a mencionar que estamos muy agradecidos Con los patrocinadores de Sede Televisión Ellos son Refaccionaria Johnny Pinturas del Profe Licorería Los Salazanes Boutique Dubai Tienda de Ropa Germán Banquetes Panadería Yepes Y de Espacio Jurídico Torres Bañales Bueno, nuestro tema del día de hoy en este programa Es los certámenes de belleza Es lo que aparenta Y tenemos a nuestro primer invitado Que es Fernando Gutiérrez Barajas Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios Aquí feliz por tener de nuevo el programa Bueno, cuéntanos ¿En cuántos certámenes de belleza has participado? Menciona algunos de ellos Creo que he participado en cuatro O en cinco Dos de señorita prepa No recuerdo muy bien los años Creo que fue como dos mil diez Dos mil doce En el de nuestra belleza de Goyado Que acaba de pasar Y en el de Mis Turismo Y Mis Team de Goyado también En el cual también estuviste tú presente Larisa Claro que sí Pues fue una experiencia que yo viví La verdad muy agradable Me fue muy bien Este Pero es muy bonito participar en esos certámenes En mi opinión Lo mejor de todo es divertirse, ¿no? Me imagino en esas cosas No importa si ganas o no Este Platícanos Tus experiencias Como has participado en los certámenes ¿Qué tan difícil es montar una coreografía O una canción? Mira, en realidad Eso de montar coreografías Es algo que realmente me apasiona Disfruto hacerlo Si es un poquito complicado En cuestión de que No se rige solamente en mí Sino por ejemplo La existencia de alguna chica Perjudica mi trabajo O Si no sé cuál tema O cómo se va a trabajar No puedo avanzar Una de las mayores satisfacciones Que se lleva uno como coreógrafo Pues más que nada Ya después de que Plasmas tu trabajo Y que lo ves en la pasarela O que ves que las chicas Lo desarrollan bien Eso en lo particular Me llena de satisfacción Y es por eso que Me gusta trabajar Otra de las cosas es Que ves tú La evolución de las chicas Desde el primer ensayo Hasta cuando terminas Y ves cómo van evolucionando En cuestión de deporte De desenvolvimiento escénico De adicción Y eso es lo que me motiva A mí como Mira qué agradable Que tengas eso en cuenta Porque a muchas A muchas personas Que se encargan de esto Lo único que les importa Es que salga bien No el bienestar De las chavas Eso habla muy bien de ti Bueno Ya hablamos de tu trabajo En los certámenes de belleza Yo tengo la curiosidad Y quiero saber un poquito De cómo surgió tu talento Desde cuándo empezaste tú a bailar O cómo fue que te empezaste A dedicar a tu profesión Que ahora Ah pues Mi talento no sé Surge Yo creo que de herencia familiar Porque Mis abuelos Y mis papás Y toda mi familia Bailan muy bien Entonces yo creo que Me viene ya de herencia Pues empecé en la prepa Como en tercero de prepa Y pues ves que Ahí se da como la semana cultural Y hay una parte de la prepa Donde tienen que montar coreografías El salón grupal Y fue ahí donde yo empecé A montar mis coreografías De hecho fueron una De mis primeras coreografías Y donde ganamos dos De los tres años Que estuvimos en la preparatoria Y pues ya de ahí Vi que se me daba la facilidad Y empecé a estudiar Y a prepararme Para ahorita lograr Lo que soy Y aún así Me sigo preparando Día con día Para tratar de mejorar Los errores que he tenido Bueno Fernando Para finalizar Muchísimas personas Te están mirando Entre ellas Están muchas muchachas Bonitas Aquí de degollado ¿Qué mensajes Le darías Para que Participen O no participen En todo esto Lo que implica En un certamen de belleza? Pues yo les diría Que se atrevan A vivir una experiencia Es una experiencia muy padre Y al mismo tiempo Intentamos hacer Que los certámenes De belleza Pierdan como Ese mal prestigio Que han tenido Últimamente Y intentar Sacar Una buena chica Para que nos represente En los saltos O en algún otro certamen Que conlleve A degollado Bueno Fer Muchísimas gracias Esto es todo La verdad Te agradecemos Que nos hayas acompañado Queríamos saber Tu opinión Saber Pues Tu experiencia También como coreógrafo En este tipo de eventos Y muchísimas gracias Pues muchas gracias A ustedes Por haberme invitado Gracias a ti Por asistir Y recuerden Este es su programa X Somos Chavos Hola muy buenas tardes Nos encontramos aquí En su programa favorito X Somos Chavos Hola que tal Querida gente De degollado Estamos una vez más Espérate No diga mi nombre Mi nombre es Laris Macías Y bueno como saben Nos habíamos tardado Un poquito Porque estábamos Mis turismo Y Mistín Degollado también En el cual también Estuviste tu presente Larisa Y ya está